Bienvenidos, en esta clase vamos a modificar nuestro proyecto para trabajar con MySQL. Nos vamos a los recursos, vamos a abrir el Application Properties. La idea es modificar todo lo que tenemos relacionado a la conexión con H2 y lo vamos a emigrar a MySQL. Vamos a partir con la URL, acá tenemos JDSE que está perfecto, dos puntos. Cambiamos H2 por MySQL. Perfecto, dos puntos. Acá iría SLARCH SLARCH, esto lo vamos a eliminar. El servidor, localhost SLARCH, el nombre de la base de datos. En la clase anterior la creamos y la nombramos como DB Spring Boot. Bien, vamos a repasar. JDSE 2.0, MySQL 2.0, SLARCH SLARCH, localhost, nombre del servidor, de la máquina o la IP, SLARCH, el nombre de la base de datos. Perfecto, username, root. El usuario por defecto de MySQL, password SA, SA y tenemos que cambiar el driver o el conector de MySQL. La D con mayúscula, porque es nombre de clase. Vamos a quitar la consola de H2 y tenemos que configurar el dialecto de MySQL para trabajar con MySQL 8. Spring.jpa.databaseplatform, igual el dialecto. Org.ivernet.dialect. Punto, el nombre de la clase dialecto. Es importante el nombre. Por ejemplo, comienza con mayúscula, después viene la I, Y en minúscula, SQL con mayúscula, la versión 8, la D de dialecto en mayúscula, dialect. MySQL 8 dialecto, entonces M con mayúscula, SQL con mayúscula y la D con mayúscula. Como tenemos instalado MySQL 8, utilizamos el dialecto de MySQL 8. Pero por ejemplo, si tenemos MySQL 5.5, cambiamos el 8 por 55. Si tenemos la 5.7, cambiamos a 57. Lo dejamos en la 8. Lo siguiente es una configuración importante, pero solamente para desarrollar o para probar nuestros datos. Esta configuración lo que hace es crear la tabla o las tablas de nuestro proyecto de forma automática a través de los mappings de la clase Sentity. Entonces va a analizar la clase Sentity y va a crear el esquema de tablas a partir de estas de forma automática. Y después cuando cerramos nuestra aplicación, cuando bajamos el servicio, elimina las tablas por completo. Entonces la idea para efecto del curso es tener esta configuración para probar nuestros datos cada vez que levantemos nuestra aplicación. Y jugar un poco, esa es la idea. Obviamente en producción tenemos que quitar esta configuración y tener las tablas creadas desde antes del deploy, de publicar nuestro proyecto, nuestra aplicación en producción. Se llama Ibernet DDL Auto. Y acá tenemos diferentes configuraciones. Por ejemplo, Create and Drop es la que vamos a usar. La idea es que cree nuestro esquema, nuestras tablas de forma automática cuando arranque la aplicación y se destruye el esquema cuando bajamos nuestra aplicación, el servicio. La seleccionamos, doble clic, Create and Drop. Solamente para efecto del curso, para desarrollo, para probar datos, nada más. Y por último, una configuración importante para que nos muestre las consultas SQL nativas que genera JPA por detrás de escena y las muestre en el terminal, en la consola. Entonces con login, .level, .org, .sql. Lo dejamos en debug. Bien, vamos a guardar y vamos a levantar nuestra aplicación. A ver qué pasa. Muy probable que ocurra un error, pero lo vamos a corregir. Clic derecho, run as, print boot up. Bien, un error típico de MSQL 8. Por acá dice el server time zone o la zona horaria con el valor. Esto podría cambiar. Por ejemplo, en mi caso dice hora del este, Sudamérica, Pacífico. Es irreconocible. No se reconoce. Entonces tenemos que asignar el server time zone. Lo podemos agregar, por ejemplo, acá en la ruta URL en el string de conexión. Con el signo pregunta, server time zone, el time comienza con mayúscula. Server, minúscula, la T, mayúscula, zone, en minúscula. Solamente la T con mayúscula. Y colocan su zona horaria. Bueno, cada uno va a tener una zona horaria distinta dependiendo el país. Por ejemplo, en mi caso sería América, Santiago. América es large, Santiago. Bueno, si están en España, por ejemplo, sería Europe, Madrid. Por ejemplo, lo voy a escribir. Si están en México. América. México City. Guión bajo. City. Si están en Bogotá. En Colombia. América. Es large. Bogotá. En Argentina. Buenos Aires. América. Argentina. Buenos Aires. Guión bajo. Aires. En fin. Va a vender de cada país. En mi caso, América, Santiago. Bueno, si no conocen su zona horaria, lo pueden buscar. Hay diferentes páginas. Por ejemplo, en Wikipedia. Acá tenemos la ruta, la dirección. Bueno, acá les dejo el link. Y pueden buscar. Están todos los países con su zona horaria. También el equivalente en UTC. Acá están todos los países de América. Europa. Bien, en fin. También, otra página. En la página de PHP. También tiene un listado de zona horaria. Esto es un estándar. Por ejemplo, para América. Hacemos un clic. Acá tenemos todas las zonas horarias de América. Europa. También. Pero bien, continuemos. Vamos a guardar. Ya que tenemos el server timezone configurado. Guardamos. Y volvemos a intentar. Perfecto. Lo van todos sin ningún problema. Si nos fijamos en el terminal en la consola. Acá tenemos el debug. De Ethernet SQL. Acá muestra. Como se eliminan las tablas. Si es que existen. Cuando arranca la aplicación. Crea la tabla clientes. Con el ID. Con el apellido. Con la fecha. Create at. Con el email. El nombre. Primary key. El ID. En fin. También importa los datos. El import SQL. De forma automática. Inserta. Dos registros que tenemos en el import SQL. Andrés y John. Y está funcionando con MySQL. Por ejemplo. Podemos crear un cliente. Cualquier cosa. Crear cliente. Lo crea. Lo modificamos. Lo eliminamos. Si vamos al terminal. Se fijan que con esta configuración. Con el debug configurado. Muestra cada consulta. Cada operación enlaceato. Por ejemplo. Los select. Los insert. Into. Los update. Los delete. Todo de forma automática. El SQL. Que se genera por detrás de escena. En JPA. Por debajo. Bien. Y por último. Nos vamos al workbench. S.A. S.A. OK. Nos vamos a esquema. Acá tenemos la base de datos. La tabla. Clientes. Ya está creada. Con las columnas. El ID. El apellido. Create. Ad. Email. Nombre. Clic derecho en clientes. Nos vamos a tabla. Mantenimiento. Hacemos un clic. Acá tenemos las columnas. En fin. Está todo. Todo el esquema. Los índices. La llave primaria. Que sería el ID. También con clic derecho. Podemos hacer una consulta. Un select asterisco. From la tabla de clientes. Y acá muestra los dos registros. Ahora. Si volvemos. Y por ejemplo. Bajamos el proyecto. Con clic derecho. Stop. Automáticamente. Acá muestra un error. Y lo vamos a corregir. Automáticamente. Elimina. La tabla de clientes. Bien. Acá muestra un error. Relacionado al SSL. Pero. Lo solucionamos también. En el string de conexión. Por ejemplo. Después. Del server. Timezone. Acá. Agregamos. Un ampersand. Y colocamos. Use. Use. SSL. Con mayúscula. SSL. Igual. False. Y guardamos. Entonces. Dos parámetros. El server. Timezone. Y el. Use. SSL. False. Separado con un. Ampersand. Levantamos de nuevo. Clic derecho. Run as. Spring boot up. Perfecto. Elimina. Crea. Inserta. Vamos a bajar el servicio. Y ya no aparece el error. Y elimina la tabla. Clientes. Por lo tanto. Con el create and drop. Cada vez que levantamos. Inicia todo de nuevo. Nuevamente. Insisto. Esto es solamente para desarrollar. No es para producción. Para producción. Quitamos esta configuración. Y tenemos que tener. Nuestras tablas creadas. Desde antes. De forma manual. O como sea. Pero tenerla creada. Bien. Por ahora. Nada más. Nos vemos. Continuamos.